El 28 de marzo nos encuentra otra vez en las calles con la firme convicción de defender nuestros derechos como trabajadoras y hoy lo hacemos con un agregado que es la satisfacción que tenemos de los trabajos que se han realizado en estos días previos de cada una de las escuelas con materiales que aportamos desde el sindicato pero también con materiales propios que generan nuestras compañeras y la verdad que eso es de una satisfacción muy grande para nosotras desde la Secretaría Demostramos una vez más con unidad y organización que sostenemos la lucha histórica porque la deuda es con les y las trabajadoras bajo una consigna que aún hoy está muy vigente, que trabajadores somos todas y todes Es muy importante este 8M porque estamos pidiendo una justicia que no sea patriarcal, que no sea misógina, que no sea machista, que no sea homofóbica y por eso necesitamos una reforma judicial transfeminista que tenga en cuenta la dignidad de las trabajadoras y trabajadores y que no haga una vida más digna con justicia social Y desde ese lugar, desde haber sido trabajadoras, organizadas y en lucha, es que estamos aquí en esta jornada Rechazamos cualquier intento de desestabilización democrática que se viene produciendo en América Latina y que nosotros repudiamos que se produzca aquí en Argentina como el intento de atentado y asesinato a la vicepresidenta de la Nación En la calle las mujeres trabajadoras organizadas, organizades por una justicia independiente de los poderes políticos, financieros ratificando el apoyo también al juicio a los miembros de la Corte y obviamente diciendo casi como un grito único de todas las trabajadoras y trabajadores, ni una menos El ritmo se va a vencer El ritmo se va a vencer